Pantalla solamente, vamos a ver qué podemos hacer en este nuevo ciclo de Me Tiro a la Pileta. ¿Qué es Me Tiro a la Pileta? Ahí aparece el teclado el teclado MIDI que voy a tocar, así como no puedo, no tengo otra cámara para lo que estoy haciendo yo, lo voy a tocar virtualmente en el teclado. ¿Qué es Me Tiro a la Pileta? Me Tiro a la Pileta es una idea una canción, un jingle, de la nada, de cero. Esto es la pantalla que se ve cuando se abre el Logic Pro. Yo elegí acá un canal de audio. Me Tiro a la Pileta, ahí está, Me Tiro a la Pileta. Tengo el micrófono acá que me está molestando, pero no importa. ¿Estoy grabando? Porque capaz que estoy haciendo esto y voy a tratar de hacerlo corto. Bueno, ¿cómo empiezo esto? Con una idea. ¿De dónde la saco la idea? De la nada, no tengo nada, no tengo nada. Entonces, ¿qué tiene Logic? Tiene loops acá a la derecha. Sacamos el tecladito, después lo podemos poner. ¿Qué hago? A mí siempre me gusta buscar acá en los favoritos que tengo baterías. La batería en 90, 90 bpm. Algo más ligerito, a ver. Mmm, medio Pesuki, ¿eh? Voy viendo a ver qué me inspira. Está mal esto, ¿eh? Voy bajando. Está muy lento. Voy más arriba, tengo pocos favoritos. Me tiro la pileta y no me sale nada, ¿eh? Probamos ahí. No sé. Me gusta esto, definitivo. Lo tiro acá. Hay que tiro el loop. Ahí está. Ocho compases y suena así. Perfecto. Después lo bajamos acá la intensidad un poquito, para que se baje la intensidad. Ahora, a la primera parte, vamos a hacerla con el hi-hat. Sacamos platillos. Y la segunda parte, la dividimos con la tijerita. Y la sacamos de un lugar que está perdido acá. Ah, porque este teclado no me está molestando. Sacamos la tijerita. Hay otras maneras, ¿eh? Pero yo no la sé. Y en la segunda parte sí le pongo los platos. Ahí va. Y ahora sí entro los platos de arriba. ¿Qué es esto, no? Bueno. Me tiro la pileta y seguimos con qué? Qué difícil, ¿eh? Vamos a buscar una guitarra con bajo. Esta es la batería. Vamos a buscar una guitarra virtual. A ver qué podemos encontrar. Abrimos un canal nuevo. Sí. Vamos a buscar una guitarra virtual. Justo está en el contact. En realidad yo a veces no lo tengo. Está cargando en el contact. A ver qué podemos contactar. Aquí tenemos acá. Está en 100, ¿eh? 100 BPM. Acá arriba lo marca. Acá vamos a poner la guitarra. En la librería que tenemos. Ah, en una librería. Esta me gusta. A ver qué sale de acá. Esta de Native Instruments. Acá le vamos a poner guitarra para no confundirnos. Guitarra 1. Después le ponemos los colores. Aquí está la guitarra, la de un perro. Yo quiero que ven en el teclado. Voy a hacer un La menor. Sale algo me lento, ¿eh? la menor, a ver vamos a ver si lo podemos ajustar entonces tenemos aquí el tecladito que yo voy haciendo la menor, sol fa y mayor todos mayores menos el la del inicio, ¿no? después le agregamos un séptima, pero bueno, vamos a probar eso, un, dos, tres cuatro y tocando esto no marca el teclado a ver cómo quedó esto que graba recién no me lo grabo en el teclado, ¿por qué? bueno ahí ya tengo una idea, ¿no? tengo que acomodar los midi esto llega un tiempito, ¿no? esto voy a sacar el contact de acá al tener una sola pantalla me perjudica bastante bien metí los a ver, bastante bien alineado igualmente no, ni lo tocaría tocaría vamos a la intensidad la bajamos un poquito y el swing lo ponemos a ver que no suene tan maquinola, ¿no? por sueno maquinola se me fue control-z para volver a la anterior tenemos batería y guitarra bueno, una idea tenemos acá me quedé cortito con el midi del final que tendría que haberlo arrastrado hasta el final no, no, arrastré todo tengo que seleccionar solamente esto hay formas más prácticas y ahora sí los pongo bien al final entonces inventando, ¿no? inventando qué sé yo acá está muy adelantado esto tiene que ir en grilla si no suena antes y ahí tenemos los problemas no toqué tan perfecto el midi este está acá suene todo parejito a ver este tiene que estar acá estoy alineando esto lo tenía que hacer antes ahí está esto es como un preset, ¿no? que tiene esta guitarra virtual en realidad yo si la llamo desde acá me va a mostrar que tengo otras cosas esta es una acá lo dice Ibiza A vamos a Ibiza que viene B lógicamente la batería está un poquito fuerte la bajamos un cachitín y son diferentes presets que vienen con ese midi que toqué yo, ¿no? este me quedé porque lo hice mal otro Ibiza D vamos a un 3 a ver que me gusta voy a convertirlo esto mismo lo voy a convertir en audio hago un un pasaje audio así me olvido del midi este que supuestamente digo que está bien no está bien pero bueno y esto se convierte en audio que es esto esta guitarra de midi se hizo audio y suena así subimos la batería vamos a ponerle un amplificador a esta guitarra buscamos acá en electric guitars una guitarra a ver cómo suena con este vamos a buscar un cleanroom doble in delay vamos a hacer mucho lío con esto vamos a buscar un misterioso un misterioso un misterioso colus no está mal esto este teclado no está mal esto este teclado que tenía acá hay que estar muy atento acá no tenía bueno saco esta pista se borra vamos a agarrar unos pianos el bajo todavía no lo voy a meter pero lo veo ahora me está confundiendo me tiro la pileta el tema que no sale el estéreo yo no lo sé hacer el estéreo el sonido es increíble cuando suena estéreo y cuando hago el video después no sale por una razón que yo no la desconozco bueno que yo la desconozco agarramos otro contact y voy a ver unos pianos nuevos de sample logic le vamos a poner piano acá vamos a hacer el midi a ver qué tal quedan esos pianos a ver a ver esto del piano lo encuentro acá tiene sus vamos a sacar ahora que vamos en el aire recargando el piano que esté más lenta esta librería pero es bastante bastante linda esto saco para no confundir esto es un piano nuevo de sample logic y motion keys a ver si encontramos algo que nos guste difícil esto lleva su tiempo ¿no? a ver está pensando ahí está ya hago la misma secuencia de acordes ¿no? la menor fa que podría borrar el otro midi eso es muy lo que hace la batería a ver qué hace ahora bajamos volúmenes bueno más o menos ¿no? chiquemos un poquito para que se vea quedó algo así cambiamos el preset del que quieren esperar que carga el otro o los otros sonidos vamos a buscar acá acá tenemos que buscar acústico vamos a buscar este ahora que lo cargas tomamos un cafecito y sale a ver celestial esto me parece que va a andar muy bien recién ahí grabó campanas horribles algo limpito algo místico está cargando yo me apuro mucho ahí cargó hay cargó los midis están medios corridongos vamos a seleccionar así en forma en forma y lo ponemos en corche me arreglo a ver vamos a grabar una voz así de la nada sin red agregamos un micrófono audio entrada pista 1 que está conectado el micrófono y a ver si sale todo esta sería mi voz que ya está ahí hola hola ponemos un amplificador de voz un hola hola vamos a poner un teléfono hola 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 y dice improviso todo todo me dice que es informal esta canción la gente piensa que yo puedo estar loco y grabo esto todo me dice que es informal que es informal esta canción la gente piensa que yo puedo estar loco bueno muy bien salimos de acá para que suene mi voz directamente y se escuche así ah no silencie 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 ahí está todo me dice que es informal esta canción la gente piensa bien eh que yo puedo estar loco todo me dice todo me dice que es informal vamos a tocar un instrumento acá vamos a agregar un instrumento y acá vamos a agregar un instrumento que venga en el Logic ¿no? así va el canal y acá a la izquierda un piano por ejemplo con cuerdas a ver como se me haría a ver que se me haría no grabo todo me dice que es informal esta canción la gente piensa no grabo no grabo no grabo voy a buscar el teclado mostrar el teclado a ver si ahí a ver acá está el teclado a ver si ahí sí a ver si me sale algo estoy acá en el gran piano a ver si sale algo todo me dice que es informal que es informal esta canción la gente piensa que yo puedo estar loco todo me dice que es informal la gente piensa ah está corrido el teclado que yo puedo estar loco bueno es eso la idea un bajito no quiero hacer algo muy largo yo no sé cuántos minutos van vamos a agregar otro canal agregamos acá y acá tenemos unos bajos nunca los probé un ham vamos a hacer este en estéreo los royal a ver que tal suenan hay que probarlos un poquito ¿dónde están? aparecen acá ahí están a ver que difícil ahí va un poquito mejor vamos a acercarlo a ver si este estoy desayando vamos a poner el latch acá para que me copie voy a prenderlo vamos a poner el micrófono a ver acá tengo que sacar el latch perdón debe ser muy prolijo voy a probar no voy a grabar bueno no voy a grabar ya está entonces pongo el latch pones o no pones el latch ponemos el latch y hacemos dos tres cuatro todo me dice que es informal esta canción la gente piensa defiendo un poquito a ver defiendo un poquito esto como se agranda nunca puedo esto no lo se hace la verdad que no lo se hace acá está el bajo todo me dice que es informal está acá ¿por qué me equivoqué? bueno puedo otro punto fallan las ticlas ahí está ahí está a ver todo me dice no está tan mal no está tan mal no está tan mal no está tan mal vamos a agrandar este canal que lo mando al lado de la batería lo puedo correr hasta acá arriba y aquí está está corridito vamos a hacer esto vamos a los primeros cuatro compases y los segundos lo duplico después les enseño cómo y lo duplique igual hay que arreglarlo un poquito cambio el preset vamos a ahí arreglo el piano lindos pianitos bajo digo la voz los volúmenes piano la gente piensa bueno que yo puedo estar loco todo me dice que es informal esta canción la gente piensa que yo puedo estar vamos a cambiar vamos a cambiar con la guitarra le agregamos el piano que no me gustó nada caiga tiempo de cambiar el piano ¿qué pasa Cucho? se abre el contact que está medio pesadito ahí puede ser la gente piensa como decía ahí abre el contact le tiro vamos a otro piano lo último de contact es fabuloso me gusta esto le da movimiento piensa que yo puedo estar todo me dice ¿verdad cómo sonó eso? ahí se abre el piano pegamos volumen suena muy duro ya termino carga acá no carga porque no carga ¿qué pasa? dice mi lloro ahí muy plancha ¿no? terrible plancha esto se trabó esperamos que cargue el preset cuántos mega son ahí 36 ah, poquito uy, qué bueno este, espacial esto grabe con el bajo la batería con la guitarra qué lindo está con el piano que grabé en MIDI más duro con mi voz un, dos, tres va muy bien bueno cualquier cosa me llama y volvemos si les gusta hacemos otro como era sin red les quiero la pileta gracias por mal esta canción gracias gracias